Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano, ahora desde el Palacio de Minería. Hola, soy Fernando Castañeda y hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante y a propósito de un libro de un universitario distinguido, Leonardo Curcio, sobre la reputación e imagen de México. Además con un título muy interesante, que los universitarios saben muy bien, Orgullo y Prejuicio, que precisamente, como ustedes saben, de la obra de Jane Austen, precisamente de lo que trata es eso, de cómo trasciende en la historia de su personaje esta ruptura con ciertos prejuicios, que no le permiten acercarse a las otras personas, a los demás, etc. Que no le permiten madurar. Supongo que esa fue la razón, Leonardo, de este titulito. Te lo pregunto, pero déjame presentar además de Leonardo Curcio. Están con nosotros Jorge Mireles, que es responsable de Información y Medios Digitales del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, y el doctor Enrique Sevilla, asociado joven del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Comexi. Gracias por estar con nosotros. Y a ver, dime, Leonardo, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la imagen? Primero, gracias por invitarme, de verdad, un placer. Además de estar en el Palacio de Minería, hace un par de días presentábamos el libro aquí mismo, y pues ya lo dijiste tú, efectivamente, Jane Austen. Es una fuente de inspiración. A mí me ha gustado mucho en mi vida escribir libros, pero ponerle títulos me ha resultado todavía peor. El último fue La Seguridad Nacional de México y La Relación con Estados Unidos, cosa más aburrida no puedo imaginar. Entonces me inspiré en una gran autora, pensando en que de todas maneras en el fondo de la relación, una metáfora como la que usó, la que usó, ¿se acuerdan? Davido del Oso y el Puerto Espino. Entre Estados Unidos y México hay esta relación del orgullo. Nosotros teníamos este magnífico Palacio de Minería, cuando la nueva Inglaterra eran unas cuantas casas. Y hay este prejuicio de los norteamericanos diciendo que este país nuestro no tiene salvación. Ayer oímos a Trump, no aludirnos directamente, pero decirnos, no quiero más comercio con ese país, que quiero un mundo muy gustoso. Entonces, tal es la razón por la que efectivamente elegí este título. Muy bien. Bueno, en realidad tu libro trata de un tema muy importante. Me parece que, si estoy siendo fiel con tu reflexión, estás planteando una cuestión. Las relaciones internacionales se tienen que entender de otra manera y México todavía no ha entendido. Digamos que quizá muchos nos preguntamos por qué México no ha cambiado después de su vieja política exterior, que, digamos, más o menos se muere a finales de los años noventas. No encontramos que México haya recuperado otro tipo de política exterior. Y me parece que tú centras el tema en el sentido de que hay que entender de otra manera las relaciones internacionales. El problema del poder militar de un país, el problema de, digamos, el prestigio basado en su fuerza, etc., está cediendo a este poder suave del que tú hablas y que tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? Que tiene que ver con el prestigio, que tiene que ver con el reconocimiento, que tiene que ver con una serie de elementos que son fundamentales y que, en parte, quizás son debilidades nuestras y, en parte, no hemos sabido vender, ¿no? Por favor, ¿nos puedes explicar más a fondo este...? Claro, como se menciona, las relaciones internacionales han cambiado no solo en la forma de desenvolverse, sino también en la forma de estudiarse. Me parece muy interesante que en la aproximación teórica de este libro, Orgullo y Prejuicios, se asuma una posición un poco cercana a esta teoría constructivista, que ve a las relaciones internacionales como este proceso de interacción intersubjetiva, donde las identidades, la manera en la que un Estado se concibe a sí mismo y concibe al otro actor con el que está relacionándose, influyen mucho en la manera de que se lleva a cabo esta relación. De ahí la importancia de los prejuicios. Estamos hablando, por un lado, de prejuicios que vienen de, vamos, desde el siglo XIX, de lo que escribieron cronistas norteamericanos o europeos durante sus viajes por México, y estamos hablando también de situaciones coyunturales, como fue el caso de la violencia desatada por la política del combate frontal al crimen organizado durante el sexino y pasado. Entonces, creo que se conjugan muy bien, por un lado, estos prejuicios que vienen de muchos siglos y sobre los cuales hay que trabajar de formas profundas, y por otro lado, los aspectos coyunturales que, digamos, se deben de enfrentar con una especie de manejo de crisis. Es muy interesante distinguir esta diferencia entre reputación e imagen, que no es lo mismo como lo define el doctor en su libro, para poder ver y saber cómo cambiar el clima de opinión y la imagen que de México se tiene en Estados Unidos. Sí, y sin duda. Y además hay una parte que también cuenta ahí, que es el tema de la modernidad, digamos, de la imagen, ¿no? México mantiene una misma imagen desde hace menos. Es muy tradicional, ¿no? Por favor. Es muy interesante la parte, sobre todo conectando, haciendo el paralelismo con la obra de Austen, de esta autora, de esos orgullos y prejuicios que yo creo que corren de ambos lados de la frontera, ¿no? O sea, creo que es muy importante entender que ya no se puede ver una imagen absolutista de tanto de Estados Unidos como de México, ¿no? O sea, hay que entender que hay pequeños microcosmos, que es la sociedad civil, las redes sociales, los medios de comunicación, los medios de gobierno, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero que el paralelismo con el título de cómo a veces el orgullo y el perjuicio, o los orgullos y los prejuicios, frenan cada uno de los lados, ¿no? Por una parte, creo que el mexicano asume un rol bastante orgulloso de, bueno, es que somos unas víctimas, ¿no? O sea, es un tanto de victimización de, somos unas víctimas, están queriendo construir un muro, tienen una retórica bastante agresiva con respecto al pueblo mexicano y a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Pero por el mismo orgullo no vuelten a ver las verdaderas problemáticas que menciona el doctor Curcio, que es, obviamente, atender los factores que provocan esta mala imagen de México, el narcotráfico, los casos de corrupción, la desigualdad social, etcétera, etcétera. Y ahí podemos ahondar muchísimo, pero sobre todo entender, otra vez lo repito, los microcosmos, ¿no? De no solamente se puede atender este problema como un caso de política pública, ¿no? De simplemente abrir una oficina de imagen en Estados Unidos y esperar a que eso se resuelva, ¿no? Hay que ir por la parte, que también lo menciona en el libro, que es de periodismo favorable, notas positivas, la solución de conflictos y crisis que yo creo que es vital y desde mi punto de vista ha sido un punto flaco en el gobierno mexicano y que, pues, podemos hablarlo más adelante. Hay mucho... Yo recuerdo que, sobre todo en las épocas de, digamos así, de cuando estaba en el estrellato Brasil, se hablaba mucho de esto, de que a Brasil se le había sabido vender bien, ¿no? E incluso se hicieron comparaciones. Por ejemplo, en términos de violencia, Brasil estaba peor que México, ¿no? Este... En términos de muchas cosas que aquí se veían como tragedias, Brasil estaba peor que México, ¿no? Y, sin embargo, Brasil se vendía muy bien y era... Lula era big star y, ¿no? O sea, sin duda hay un problema de cómo manejamos nuestra imagen, ¿no? Y es cierto, no es solamente un problema de imagen, ¿no? Es un problema también de construir un prestigio, de construir una reputación y quizá no la construimos esa reputación, ¿no? Pero, ¿cuáles serían los temas clave para construir, de nuevo, esta reputación? A ver, yo creo que lo primero es, efectivamente, una gran transformación del país. A ver, yo imagino aquí en el Palacio de Minería, simplemente como un sueño, la entrevista que tuvo Alexander von Humboldt con el presidente Jefferson. Cuando va y le cuenta, a ver, ¿tú qué encontraste en México? Él le platicó de un país semibrutal, donde a los indígenas los explotaban, donde había palacios magníficos, todo hay que decirlo. Pero un país en el cual el principio de la cohesión social, no sé si tal palabra existía entonces, pero estaba ausente. Desde entonces tenemos la imagen de un país brutal, después viene hablando de México bárbaro, etc. Es decir, la reputación de nuestro país es un país donde la ley no cuenta, en todas las películas dice, si te atrapan, tú corres hacia el sur, en México la ley no impera, de un país donde la explotación es una cosa de todos los días, donde la ilegalidad forma parte de nuestra vida, además de otras cuestiones que tienen que ver con la insalubridad. Todo este conjunto de imágenes que se han venido sedimentando a lo largo de los siglos, te da la reputación. Tú puedes efectivamente comparar Brasil. Cuando la gente piensa en Brasil, ¿en qué piensa? Pues en señoras muy alegres, que bailan lambada, siempre tienen cantos preciosos, están haciendo deportes. Son un país completamente diferente a los nuestros. Yo digo que mientras piensas en lambada en Brasil, nosotros cantamos el rey. Digo, hay una idea de país triste, de país que llora, de país víctima. Nuestra historia, nosotros nos liberamos de un yugo extranjero y efectivamente perdimos la mitad de nuestro territorio frente a Estados Unidos. Brasil sigue actuando, Fernando, como imperio en Naciones Unidas. Él sigue diciendo, oiga, yo gané la Segunda Guerra Mundial, aquí no hubo guerra de independencia. Lo que ocurrió en Portugal fue que trasladamos la corte aquí. Nosotros seguimos teniendo un problema de relación con España, sentimos esta relación desigual, igual que con los Estados Unidos. Desde hace muchos años, hasta el actual gobierno, tenemos una relación como colonial con los Estados Unidos. Estos señores nos hablan y nosotros siempre estamos como, digamos, en minusvalía. Ese es el primer punto. El segundo, haciendo una, de verdad, muchas gracias por la atenta lectura de los tres, un apunte en relaciones internacionales. A mí me sigue sorprendiendo que hablemos mucho de las relaciones entre los gobiernos, los temas comerciales, los temas de seguridad y nos hayamos desentendido en las opiniones públicas. En una democracia, aunque solo cuente eso, un demagogo como Trump puede hacer campaña, incluso, digamos, formar su política exterior en base a las percepciones de una mayoría a la que quiere agradar. ¿Por qué no hizo campaña contra Canadá? ¿Por qué anoche en su discurso dijo mis amigos, los canadienses y otros más, y a nosotros ni siquiera nos mencionó? ¿Por qué? Porque la opinión pública norteamericana es favorable a Canadá. Nueve de cada diez norteamericanos creen que Canadá es un país amigo y cercano. Nosotros, lamentablemente, estamos en otra dimensión y yo sigo creyendo que una prioridad fundamental de nuestra política exterior sería meternos con el tema de las percepciones. O sea, no es solamente, es una cultura política de las élites mexicanas. Ah, si me relaciono con el yerno de Trump y si hablo con los grandes empresarios se va a arreglar. No, hay que hablar con las grandes audiencias, hay que hablar con el norteamericano promedio y decirle, oiga, yo no soy el enemigo, no es esa mi intención, somos un país que intenta encontrar a su manera su camino. Claro. No, y además, bueno, hay una cuestión que quería decir antes de hablar de esta tradición cultural que es muy importante, ¿no? Construimos la idea del México prehispánico que se construyó y hemos construido una serie de leyendas que a veces nos pesan demasiado, pero además hay una cosa muy interesante a propósito de la percepción. Ahora, con la Constitución y los 100 años de la Constitución, en realidad me enteré, yo no lo sabía, no sé si es un dato fidedigno, pero no ha de ser muy, la diferencia en cifras no ha de ser mucha, es una de las siete constituciones más antiguas que hay en el planeta, la Constitución de México. Y entonces a todos la ven como una constitución arcaica por esa razón, pero yo me puse a pensar por qué la Constitución más antiguo, bueno, incluso pues si vemos Europa, Europa sufrió guerras, los países se redefinieron, entraron en crisis en el último siglo, entonces ha sido un país mucho más estable que incluso la mayoría de los países europeos, fuera de Gran Bretaña, que han cambiado y esas cosas no se dicen, un país que al final de cuentas ha logrado mantener todo un orden y un pacto, etcétera, en fin, hay cosas que uno podría plantear de otra manera, nosotros lo vemos como constitución arcaica, podríamos decir, bueno, es un país que ha mantenido en 100 años mayor estabilidad y mayor continuidad que por ejemplo casi todos los países europeos, fuera de Gran Bretaña, todas las demás sus constituciones son más jóvenes. Muy bien, hacemos un corte y regresamos. perfecto. Ahora, hay cosas que son muy importantes que yo creo que hay que mencionar de todo esto, tú hablas de la corrupción, tú hablas de una serie de cuestiones que también hacen de México un país que a veces los empresarios, inversionistas y gente interesada, digamos, en comerciar con México de repente lo ven como problema o a veces hasta como oportunidad. Pero también hay que decir que, y a propósito del TLC, que México se convirtió en un país de mayor credibilidad para inversiones de lo que son casi cualquier país latinoamericano fuera de Chile. Y eso también a veces no se menciona o no se dice con la solidez con la que se debería decir. En realidad la estabilidad de la moneda, la continuidad de las políticas económicas y de la política económica, particularmente en el manejo de la inflación, toda una serie de cosas han sido políticas que han aumentado la credibilidad e incluso la fortaleza del peso. El peso hoy es una moneda que no se define su precio en México. Se definen los mercados internacionales, en Asia normalmente, ya cuando nos despertamos ya tiene un precio. Todo eso es absolutamente cierto, pero también es cierto que somos un país que tiene severos problemas con el Estado de Derecho. Yo citaba Humboldt, pero Ross Perotti hizo campaña diciendo ¿cómo vamos a hacer tratado de libre comercio con un país en donde no se respetan las reglas? Y parte de lo que dice Trump ahora es que estos señores no tienen orden en su país y tampoco lo podemos negar, tampoco vamos a negar el capitalismo de compadres, tampoco podemos negar todos esos problemas. Yo, digamos, el punto donde veo el grave, digamos, problema que hoy tiene México, todos los países tienen imagen poliédrica y tal es un país al mismo tiempo corrupto y sublime, con una clase política patética, pero al mismo tiempo con una industria maravillosa y súper innovadora. México tiene eso, México tiene, digamos, la forma en que es percibir en la excesión de manera poliédrica, claro, mientras menos registros tengas de ese país, pues tu visión estará más anclada en uno o dos prejuicios, mientras más registros de poder suave o soft power tengas, pues más posibilidades tienes de que tu imagen sea mucho más matizada, pero el punto central es que este es un país anclado en el pasado, o sea, es verdad lo que tú dices del 17 y es verdad que este palacio maravilloso es deslumbrante, pero no podemos decir mucho del 19 y del 20, o sea, no hay tantas historias que contar de este México maravilloso que nos da un carisma particular, que es el universo prehispánico que sigue fascinando al mundo, somos un país tremendamente carismático, por eso este legado que nos vino dado por nuestros antepasados, pero Fernando, es como si llegaras tú a la universidad y dijeran, oiga, y los académicos de la universidad, José Vasconcelos, don Pedro, tú dices, a ver, Renrique Sureña, perdón, digo, y los nuevos, o sea, ahí tienen una nueva revista de opinión pública, no, no, le voy a hablar de la raza cósmica, gran obra, o el laberinto de la soledad, en esta feria, hace un par de años, me decían que el libro que más se vendía era Aura, y yo decía, pues bien por don Carlos, pero no puede ser que vivamos todavía anclados en Frida Kahlo, en el laberinto de la soledad, en Enrique Sureña, o en don José Vasconcelos, la UNAM es mucho más que todo eso, y esa es la parte en la que yo creo que México está estancado, la narrativa de un país moderno y vibrante, no la tenemos, nuestro mejor capítulo siempre está atrás. ¿Y qué debemos hacer? A mí me parece muy importante lo que estás diciendo, absolutamente, pero, ¿cómo podemos...? A mí me parece que hay un reto muy importante y un dato que hay que resaltar, que es que, a pesar de toda la retórica que llevó Trump en su campaña, estamos en un pico, en el pico más alto de percepción de los estadounidenses en 10 años. Gallup sacó una encuesta de febrero, a mediados de febrero, y hay una percepción positiva de los mexicanos del 64%, la última vez que alcanzamos más o menos esa cifra fue en 2006, que curiosamente es cuando empieza la guerra contra el narco. Y lo que define toda esta línea del tiempo con respecto a la percepción de México frente a los estadounidenses es que el pico más alto de los últimos 15 años lo define la relación Vicente Fox-George Bush, entonces estamos hablando que sí ligan mucho la relación de los líderes de cada país con cómo veía cada uno de sus ciudadanos al otro, al vecino, entonces ahí te habla que puede que no sea nada más una cuestión de telecán, puede que no sea nada más una cuestión de corrupción, de inseguridad, si habrá que escarbar un poquito más en el poder suave, yo creo que sí debe haber una sinergia entre entidades políticas, entre sociedad civil, entre medios de comunicación, entre líderes de opinión que ayuden a ir revirtiendo poco a poco y atender los puntos flacos que uno es eso, estamos en estereotipos arcaicos, ¿dónde están los nuevos pensadores, dónde están las nuevas figuras mexicanas, la nueva retórica mexicana que pueda hablar de que somos un país lejos de Spidey González y los tres amigos, ¿no? Hay un estereotipo que... Sí. Y también recuperar un poco esta idea de hablarle al público estadounidense, porque recuerdo cuando el entonces subsecretario Carreño King hace menos de un año promovía una estrategia de comunicación en Estados Unidos, más allá de estas campañas sobre el orgullo de ser mexicano y de participar en los shows más vistos en Estados Unidos, dividían a la población estadounidense en sectores y decían que a los sectores a los que debería estar dirigida la campaña era a los ambivalentes, dejaban de lado tanto a los simpatizantes de México como a quienes tenían prejuicios muy arraigados. Yo creo que este escenario ya no puede ser así, ¿por qué? Porque el electorado de Trump es precisamente los sectores estadounidenses que tienen los prejuicios más arraigados sobre México. Por tanto, aquí entra otro factor muy importante, y que creo que hasta ahorita en México todavía no lo hemos logrado entender, que es la importancia de las emociones. Tenemos estas campañas con infografías y con datos muy claros que son del conocimiento de todo el mundo, que 6 millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio con México, que de cada dólar que importa a Estados Unidos proveniente de México, 40 centavos son de contenido estadounidense. Sin embargo, esto no le dice mucho al electorado de Donald Trump. Entonces, creo que desde México hay que entender que muchos de estos prejuicios son más bien emocionales y se tiene que trabajar precisamente sobre las emociones de población estadounidense que ha sido históricamente adversa a México. Es un esfuerzo que, como se menciona en el libro, va a tomar muchísimo tiempo porque son prejuicios que vienen de muchísimo tiempo atrás, pero sí quiero insistir en la importancia de hablarle a la población estadounidense renuente a México y de hablarle a sus emociones, no tanto a la razón. ¿Y no sería también eso un poco limitado? ¿Qué quiero decir? Que a mí me parece muy importante eso de que en realidad México ha mantenido una política de que a ver, vamos a hacer campaña y ponle una oficina, todo esto que estás criticando, pero ¿no tendríamos que pensar de hablarle al mundo? ¿De construir una imagen más allá de ciertos sectores y de Estados Unidos? Es que no nos va tan mal en el mundo. O sea, esta, por ejemplo, cuando ves las encuestas de opinión en otros países, una buena parte de los países europeos no tienen una visión tan negativa como nosotros. De todas maneras, si los holandeses tuvieran mala imagen de México, todo eso, mire, como lo siento. O sea, no se vuelve un problema político de convivencia como lo tienes con Estados Unidos. Las dos cosas que dijeron los colegas de los colegas, mireles, se veían, parecen fundamentales. Uno, esto de hablarle a las emociones, ¿tú qué le dices a uno de estos del Roswell que el telecán en realidad se ha funcionado y las pick-ups se producen en México para decir, oiga, yo perdí mi trabajo y usted me viene a contar historias de un país que me cae mal y tengo un brutal prejuicio contra él, eso no funciona. Tú lo tienes que convencer con otros registros del poder suave, desde el entretenimiento hasta la arquitectura, es decir, hay mil razones para tratar de seducir a ese grupo. Y lo otro, muy bien hallado esto de Gallup, el repunte que ha tenido México de la última encuesta de Gallup a esta, que son seis puntos, yo lo atribuyo a Fernando al hecho de que México hizo necesidad de virtud, no es que lo hubiesen pensado, pero ante el embate de Trump no tuvieron más remedio que utilizar diplomacia pública, tú habrás estado en varios seminarios en los Estados Unidos, nuestra casa, la UNAM, ha hecho un esfuerzo enorme, también por explicarle a los norteamericanos lo que somos, pero buena parte de los funcionarios hicieron un recorrido por los medios norteamericanos hablando en inglés a esas audiencias, diciéndoles, México no es solamente un país donde haya atardeceres, preciosos y las enchiladas de langostas son sublimes, yo creo que eso es bastante ya, digamos, caduco como estrategia, sino ir a explicar que México es un aliado de los Estados Unidos, yo creo que buena parte de esos seis puntos que refleja Gallup tienen que ver con esa empatía que desarrollamos con esos norteamericanos que habrán dicho, oiga, ese ataque iniquo del señor Trump en contra de un país que yo visito una vez al año, dos veces al año, es completamente atroz y por tanto esta simpatía, esta mejora de la imagen, yo le atribuyo a eso, es muy interesante profundizar en este último dato. Entonces tú dirías, el efecto que tuvo algunas gentes allá en la televisión cambió, yo creo que sí mejoró. Se debe mucho a que gran parte de la visión de muchos demócratas en lugar de ver positivamente a México rechazan a Trump, rechazan la visión de los mexicanos que tiene Trump, entonces eso también es un rebote, una reacción del discurso que tenía Trump durante su campaña. Ahora somos políticos, nos ven a través del ojo demócrata, si eres demócrata te caen bien los mexicanos. A mí sí me parece que tiene más que ver con esto, pero también es un momento que se podría aprovechar. Claro. Eso es lo que es importante. Ahora, lo que me parece más importante y yo sé qué piensan ustedes, es que efectivamente nuestros discursos son arcaicos. Lo que tú dijiste en el mundo académico tienes toda la razón, digamos, la gente sigue pensando en líderes intelectuales, no quizá de Vasconcelos pero sí de la generación de medio siglo a propósito de Aura, ¿no? O sea, en realidad es cierto. Lo mejor se quedó ahí, ¿no? Y que de ahí en adelante quién sabe qué pasó, pero no hay un reconocimiento, nosotros mismos no nos reconocemos en lo que ha venido después, ¿no? Y yo creo que ese es un punto. Y eso me lleva a una cuestión básica. El tema de una especie, ya la palabra modernización ya no tiene sentido, pero de una, digamos, transformación de nuestra propia interpretación de lo que somos y de lo que tenemos que hacer, ¿no? yo creo que en ese sentido sería fundamental. Y por varias cosas que ustedes han dicho aquí, yo me pregunto, este, al final de cuentas lo que ustedes están diciendo de la imagen de México que tiene los Estados Unidos, es una imagen que nosotros construimos también, es allá, hace mucho tiempo, ¿no? Y no la hemos renovado. Tú dices, en tu libro hablas de algunas cosas, por ejemplo, incluso arquitectónicas, efectivamente. La infraestructura comunica, las ciudades comunican. La ciudad no ha cambiado casi nada, ¿no? No, no, digo, la ciudad más bonita de este país sigue siendo Teotihuacán o Chichen Itza. O sea, deberíamos tener posibilidad de seducir a estas, digamos, audiencias, diciendo, oye, hay ciudades, no sé, como Monclova o Ciudad Mante, que son unas maravillas arquitectónicas. O sea, cuando tú visitas la ciudad de México, lo último grandioso que tenemos es ciudad universitaria. O sea, de lo que ha entrado al patrimonio histórico al que registra la UNESCO, pues todo es lo que nos ha venido legado de otras generaciones. O sea, lo más cerquita que nos queda es efectivamente ciudad universitaria. Y por supuesto la admiramos, pero sí es de generaciones anteriores. Quizá lo único que presumimos fue cuando James Bond atravesó por reforma, ¿no? Pero también era un discurso exactamente que era de donde era aquí a la lucha, ¿no? Y era un discurso otra vez en la tradición, lo atávico, no proyectaba una... Una tradición inventada. además, la entrada, claro, pero la parte moderna nada más la pasaron así. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sin duda, Leonardo y nuestros invitados nos ayudan a pensar y nos obligan a buscar, digamos, otra forma de pensarnos frente a lo que está pasando con Donald Trump y con los Estados Unidos hoy en día. Y pues espero que se tomen mucho en cuenta. Muchas gracias que están aquí y gracias por venir. Muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias por ver el video.